¡Suscríbete! Y bien amigos de Ambiental, ¿cómo están? Me encuentro en compañía del famoso Isaac Reyes, actor reconocido, ya salen muchas novelas y próximamente a estrenar otra, ¿no? ¿Cómo estás Isaac? Muy bien, gracias a Dios, un saludo muy grande a todos mis amigos de Ambiental, los quiero muchísimo, amo a Honduras, estamos aquí en Rotagol, súper emocionado y sí, 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 estamos ahorita interpretando un papel, una película en inglés, por eso estoy dejando crecer la barba y tomamos el tiempo para estar acá con todo el amor y cariño del mundo, llegando a Miami voy a comenzar a grabar, ya tuve la oportunidad de descansar un poco y estaba leyendo el libreto y ensayando porque nos toca fuerte pero eso no fue suficiente para no venir acá, eso no, hay que venir, hay que apoyar, por eso invito a todos que lleguen esta noche a las 7, no sé si voy a estar en vivo o no, pero igual, gracias a los que llegué pudieron estar aquí y es un gran honor estar aquí con Honduras y apoyar a los niños de amor y vida Isaac, ¿esa es la segunda vez que vienes o ya has tenido otras oportunidades anteriormente? Esa es mi primera vez ¿Primera vez? Mi primera vez en Honduras Dedujé en un momento que era tu segunda vez más bien por el comentario, pero no, ¿ya te sientes parte de nosotros? De ayer veniste, ¿no? Por supuesto, yo creo que porque mis mamás nicaragüense tal vez se confundieron porque somos vecinos Igual todos somos uno, todos somos latinos y somos creados hijos de Dios, entonces por eso que nosotros, yo por eso personalmente siento esa compasión para los demás y estoy muy afortunado de estar también, me están llamando y estoy muy afortunado de estar con todos mis colegas del medio también, que están aquí en Honduras apoyando a los niños y apoyando a la juventud y creo que eso se trata, prestar nuestra imagen para llegar a todas las personas que están en las casas, a los hogares, a llevar el mensaje que todo el mundo por favor apoyen y ayuden a Rotagol, a amor y vida, a los niños de amor y vida Exacto, ya para finalizar, un saludo para Ambiental FM y toda esa audiencia que siempre está en sintonía de nuestra frecuencia y por supuesto de voz Un saludo muy especial a todos mis amigos en Ambiental, los quiero muchísimo, que viva, que viva, que viva Honduras, que Dios me lo bendiga siempre, a jugar se ha dicho, chao Buenas noches amigos de Ambiental, me encuentro con el modelo, actor multifacético Danilo Carrera ¿Cómo estás Danilo? ¿Cómo te ha recibido Honduras? La pregunta está de más, me han recibido increíblemente, muy muy bien ¿Cómo has pasado esta segunda? ¿Ya tu segunda vez en el Rotagol? La segunda vez, la verdad increíble hasta ahora, no hemos ganado el partido así que eso es lo que más me preocupa en este momento, ya compartimos con los niños de amor y vida son unos niños hermosos, si tú no estás involucrado todavía con esta causa tienes que conocer un poquito más a estos niños, están aquí en el estadio son unos niños con VIH positivo, pero tienen unas ganas de vivir, una gana de luchar que es inmensa, entonces te pido, te invito a que te comprometas a que conozcas un poquito más de ellos y vas a ver que como a mí me robaron el corazón van a robarte tu corazón también, comprometete con amor y vida, conoce un poquito más Bueno, listo para meter goles, te vi por ahí que andabas debajo de tu camisa algo, ¿nos puedes mostrar? Se hago un gol, se hago un gol, pero es la camisa con todos los nombres y las firmas de los niños de la fundación acá dice amor y vida, como puedes ver, y todos son los nombres y las firmas de los niños de la fundación Bueno, muy alegre, gracias por venir a Honduras y por estar en esta noble causa que nos llega de mucha alegría que tengamos personajes como vos y que se involucren Muchas gracias, la verdad es que sí, yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de venir acá 3, 4 días al año pero la gente que está en la fundación amor y vida está aquí los 365 días del año y eso es lo que necesitan, es ayuda de ustedes, ayuda de la gente que nos está viendo ahora de aquí de Honduras que se puede involucrar más y ayudar con un granito de arena todos tenemos la posibilidad de ayudar, así sea comprando un boleto de 50 lempiras para el partido o apoyando un día en la casa hogar Bueno, mando un saludo especial a Radio Ambiental FM y que apoyen esta noble causa Un saludo enorme a Radio Ambiental FM, la verdad es que los invito, los invito a conocer un poco más a estos niños hermosos que como les dije antes, les repito, me han robado el corazón y seguramente se lo van a robar a ustedes también Bueno, muy buenas noches, me encuentro con el periodista famosísimo de SN, Fernando del Rincón Un placer tenerte nuevamente aquí en Honduras Al contrario, el placer es mío, gracias por el trato que me dan, gracias por el cariño que me dan Yo feliz de la vida de estar aquí apoyando la causa, feliz de la vida Bueno, ya cuatro años seguidos has venido a esta noble causa ya Sí, son cuatro años, hace seis, te acuerdas que hubo un año que no se hizo pero ya son seis años desde la primera vez que vine y esta es la cuarta vez que estoy aquí además ya sumamente involucrado, ayer me dieron la sorpresa Fernando Fiore anunció que era presidente honorario, entonces bueno, imagínate la responsabilidad pero la asumo con mucha felicidad y con muchos planes de hacer crecer más el apoyo para Amor y Vida y que la gente empiece a conocer pues mucho más sobre la causa, que es muy transparente que se ve perfectamente donde va el dinero, que también la gente piense en donar tiempo no solamente dinero, que esto es muy importante si hay por ahí un psicólogo, un pintor, un arquitecto, un jardinero y nos quieren regalar dos horas de su fin de semana para ir a la fundación y ayudar en lo que puedan a los niños en su casa y en la escuela nosotros los vamos a agradecer muchísimo y ellos mucho más porque no solamente con dinero se puede apoyar aparte por el lado humano también, me imagino que todos estos niños te robaron el corazón porque siempre veo ver estos niños que incluso tienen más ganas de vivir que nosotros que estamos muy sanos si, yo lo he estado diciendo hoy durante el día a diferentes compañeros de la prensa es que estos niños a pesar de ser huérfanos, a pesar de estar enfermos de VIH tienen más energía y más felicidad que muchos de nosotros que estamos completamente sanos es una gran lección de vida para todas aquellas personas que atraviesan un momento difícil que a lo mejor se sienten deprimidos o que la vida no les está sonriendo piense cómo se sentiría si estuvieran en el lugar de estos pequeños sin padres, con sida, dependiendo nada más de nosotros, la sociedad y tienen la mejor de las actitudes, la mayor de las sonrisas, todas las ganas de seguir viviendo así que siempre es un reality check, digo yo, venir acá para recordarnos que las cosas pueden ser tan difíciles como nosotros nos las hagamos Mándale un saludo especial a la gente de Ambiental FM y pídales que apoyen a todos los hondureños esa noble causa Sí, claro, se los he venido pidiendo ya durante muchos años y lo voy a seguir haciendo hasta que me canse o hasta que me vaya de aquí así que a la gente de Ambiental FM, todos los que me están escuchando, a mis hermanos catrachos por favor, piensen que no solamente con dinero se puede apoyar la causa de amor y vida de verdad se los digo, donando horas de su vida en lo que sea que hagan de pronto dos horas de un sábado, dos horas de un domingo que le quieran regalar a los niños para aportar, arreglar la casa, arreglar el techo no sé, lo que se les ocurra, hablar con uno de los niños o con varios de ellos como psicólogos esas horas hombre, esas horas de vida que le regalas son horas que ellos realmente las van a agradecer en sus vidas así que si no tienen el dinero, hágalo así, si no, participe de la forma en que pueda pero déles chance, déles chance de vivir, déles chance de poder seguir creyendo en sus sueños y sobre todo que valga la pena todo este esfuerzo de tantas personas que venimos de alrededor del mundo aquí hay gente de España, Cuba, Colombia, México, Argentina bueno, de todos lados estamos aquí, así que se los dejamos de tarea, por favor, ayúdanos no, yo todavía juego, yo todavía juego, todavía me mantengo jugando allá en Colombia tenemos un campeonato miércoles y domingo, entonces esto no lo extraño nos retiramos profesionalmente, pero amateurmente todavía seguimos esa magia no se pierde, ese estilo, ese 10, que ese 10 de Colombia todavía no se pierde nada todavía jugamos, mientras que sigamos jugando no se va a perder cuando uno se retira totalmente le cuesta, pero no, yo todavía sigo jugando entonces el pibe nos va a regalar ese buen fútbol como no, todavía me acuerdo, después me van a calificar y acá se está terminando el partido en el Rota Gol 2015 compartiendo muchas entrevistas con varios actores y acá estoy compañera bellísima y sencilla y humilde quien queremos en la radio estamos hablando de Cintia, habla Cintia contenta Max, ya casi termina el partido como lo mencionaste nuestro jefe metió gol y pues muchas otras cosas también que disfrutamos en este evento tan bonito por una buena causa y la chica también que fue una parte de Sport Ticket durante el mediodía ¿Cómo estamos por acá? Hermosísima, por cierto, vamos a pedir una vuelta para que la conozcan un poquito más, porque solo por micrófono así que ha llegado el momento de conocerla en las cámaras Hola, voy a hacer hasta el micrófono Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá disfrutando de figuras bueno, al pibe Valderrama, jugadorazo, el 10 de Colombia históricamente y también aparte de eso tenemos al retirado Carlos Pavón también tenemos a otras figuras del deporte hondureño pero más que todo es por apoyar esta noble causa que de esta gran fundación, con estos niños tan nervosos que están llenos de vida, a pesar de esta gran enfermedad que tienen Así es, bueno, todo por una noble causa amor y vida presente en Rota Gol 2015 esperemos que el 2016 sea un éxito como este año así que, chicas, ¿continuamos con quién? con Ambiental ¡Gracias!